Mi nombre es Celeste López, soy chilena y ayudo principalmente a mujeres a conseguir dominar mi lengua materna, el español, hasta seis veces más rápido que en un curso tradicional de español. Hoy vamos a hablar sobre algunos verbos, ¿sí? Y realmente muchas personas tienen dificultad a la hora de conjugar los verbos. Se confunden porque son muchos o simplemente no saben conjugarlos. A veces tratan de aprenderse de memoria todas las conjugaciones que existen, todas esas combinaciones y posibilidades, pero realmente solamente aprenderte de memoria los verbos no es el camino para conseguir hablar español fluido. ¿Por qué? Porque si tú solamente te los aprendes de memoria, te vas a empezar a confundir o te vas a olvidar de lo que aprendiste. Ahora, algo que te puede ayudar es identificar cuáles son esos verbos más difíciles. Y siempre aprender en un contexto, que es lo que vamos a hacer ahora. Y observar algunos patrones, ¿sí? Semejanzas, semelianzas. Así es mucho más fácil estudiar los verbos. Muchas de mis alumnas realmente se interesan. Ellas quieren saber cómo se conjugan los verbos, pero yo siempre les muestro el camino más fácil para que ellas consigan no solamente aprendérselos, sino que también sepan usarlos a la hora de hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!